Música Estamos haciendo una visita ya, faltando 15, 20 días para la entrega de los refugios. Esperamos que la comunidad aprecie el esfuerzo que está haciendo la misma comunidad, porque esto es inversión pública. Esto no es plata mía, es plata de toda la misma comunidad que estamos aplicando en sitios que creemos que mejoran las condiciones de vida de la ciudadanía. Música Música Música